En un día lluvioso, allí va nuestro prota Amane, todo chila a su casa, hasta que su tranquilidad se ve interrumpida al ver a una chica de su clase un poco aguitada, ahí debajo de la lluvia, y pretendiendo no haber visto nada, casi se regresaba, pero su conciencia no lo perdonaría en dejar a una chica tan linda así, por esta razón se le acercó y como la conocía de vista, le preguntó lo que le pasaba, pero como esta chica era algo distante, él solo le dejó su paraguas y se fue corriendo para su casa, de esta manera dejó cierta impresión en la waifu, que se quedó un poco pensativa en esa acción, y de esta manera al día siguiente nuestro prota pagó las consecuencias por andar mojándose en la lluvia, ya que se enfermó y así fue a clases mientras su amigo lo molestaba por no tener una novia que lo cuidara, y al recordar la razón de su resfriado, ahí es donde conocemos a Sheena, la waifu que el prota ayudó, y ella es la chica popular de la escuela, quien aparte de sus excelentes calificaciones y su dulce personalidad, parece que ella destacaba también en los deportes, por lo que es conocida en su clase y por todos como el ángel de la escuela, estando así en el altar de muchos, pero bueno, Ya luego una vez que Amane regresa a su casa se encuentra con una fiebre muy alta, pero con una sorpresa también, porque en la puerta de su apartamento estaba Sheena quien quería regresarle el paraguas que le había prestado, y el prota sin darle mayor importancia le dice que si fuera por él se lo hubiera quedado, pero esta waifu sin soportar la carga de haber hecho que él se enfermara insistió en ayudarlo, y ahí es que sabemos que ellos dos son vecinos, aparte de que cada quien vive solo, por eso de que sus padres se la pasan ocupados o cosas por el estilo, Lo cierto es que el prota como buen soltero tiene su apartamento hecho un chiquero, y la waifu sin soportar mucho esa imagen sabe que de algún modo tiene que ayudar a este chico, por lo que va a su casa a buscar algo de comida, mientras que Amane toma un descanso, es así que después de esa siesta, el prota se encuentra con una Sheena un poco preocupada, y le pide que se tome la temperatura, y esta al mostrar un poquito de carne hizo sonrojar a la waifu, entendiendo con esa expresión tan linda que hizo, el por qué le dicen a ella el ángel de la escuela, Es así como ambos comienzan a interactuar más, en la que Sheena le sirve una sopita, y lo regaña diciéndole que tiene que aprender a ordenar, y ahí el prota aprovecha en preguntarle el por qué estaba tan aguitada bajo la lluvia, e insinuando que si acaso es por su novio, allí la waifu lo corrigió, y dijo que ya no andaba pendiente de esas cosas, y luego él se disculpó porque supo que Sheena se molestó un poco, pero luego todo se fue arreglando, porque ya saben, este prota es genial a su manera, y le dijo a Sheena que él no se acercaría a ella con doble intención, Y si bien en la escuela la ven como un ángel, para él es una persona más, y allí la waifu le insiste que no le diga ángel, porque le incomoda que la idealicen de ese modo, al menos eso parece, aunque ya luego nuestro prota piensa que ese primer encuentro llegaría hasta ahí, pero al día siguiente el prota habla con su amigo Itsuki, en donde este nota lo mejor que se ve en comparación al día de ayer, y en eso ellos ven al ángel de la escuela, la waifu inalcanzable para cualquiera, Y el prota se le queda viendo un poco, pensando en el personaje que actúa allí, siendo algo diferente a lo que él ve en su casa, llegada la noche el prota está disfrutando de una gelatina energética, y en eso Sheena lo encuentra, y le pregunta que si acaso eso es su cena, y este confirmándolo, hace que la waifu le diga que la espere, que buscará algo, y así es como llega hasta su casa para darle unas supuestas obras, luego ella lo regaña para que mejore un poco su vida, porque parece patético, esto el prota no lo toma tan mal, porque la waifu lo hace con buena intención, Y así es como Amane disfruta de una rica cena, que al otro día fue a devolver la vasija de Sheena, pero esta le devolvió otro platillo más para él, y así se repitió por varios días, por lo que comenzó una relación con su vecina que el prota creyó que duraría solo un día, fue así como después el prota conversando con Itsuki, supo que para los demás se veía como un muerto viviente, aunque curiosamente parece haber conseguido mejor semblante estos últimos días, pareciendo que está comiendo mejor, Y nuestro prota tomando nota que debería cambiar un poco su estilo de vida, entonces días después en el super que por casualidad se encuentra con Sheena, allí se da cuenta lo cuidadosa que es ella con las compras, y aclarando que él no la está acosando, esta waifu le dice que no es tan paranoica, y entiende que son vecinos y es natural que se encuentren, Entonces Amane comenta que si acaso trata de gastar lo menos posible porque es mantenida por sus padres, y allí Sheena pone cierta cara ante el tema, por lo que el prota desvía la conversación al ayudarla a cargar sus compras, y aunque Sheena se resiste, el prota le insiste que se deja ayudar, que de esa manera se ve más encantadora, y la waifu viendo que Amane no la trata como todos los demás en la escuela, se deja ayudar, considerando que él toma su distancia en el camino, con tal de que no los relacionen, Esos pequeños gestos ruborizan un poco a Sheena, pero eso queda de lado cuando ella, yendo hasta la casa del prota para buscar una taza, al ver el desmadre que se le arma por solo intentar ordenar el apartamento, ella se ofrece a limpiar a profundidad ese lugar, así que se debía preparar, en el proceso Sheena se tropieza así como lo hizo el prota, pero este la rescata, y así tienen un primer tierno contacto, en el que la waifu no deja de regañarlo por el desastre que cargaba, pero una vez finalizado, Amane pide pizza para que puedan terminar descansando, Y Sheena diciendo que nunca había probado una pizza, el prota no le cree hasta que ella le dice que en su casa tenían una sirvienta que preparaba comida, y ahora sabiendo esto parece que el ángel de nuestro prota también es de dinero, sin embargo como eso tocó el tema de sus padres, este asunto se dejó de lado, y le comentó que le gustaba esa faceta no encantadora de la waifu, ya que así se veía más auténtica, y no se veía forzada así como el personaje de ángel que le tocaba actuar en la escuela, aunque sabe que por naturaleza Sheena es amable, él sabe que a ella no le gusta que la ponga en un estandarte de ángel, Y días después el prota al entregarlo una vasija a Sheena le preguntó cuáles eran sus motivos para darle comida y ayudarlo, y la waifu diciendo que es por mera satisfacción propia, ya que con tal de que él piense que ella no tiene motivos románticos, al hacer eso es más que suficiente, ya que como le gusta cocinar, al sobrarle algo de comida, ella se la da al saber que él disfruta todas las comidas que le hace, Y entonces hubo otro día en el que Amane se encontró a Sheena un poco triste, aunque más que triste estaba desamparada, y es que resulta que cuando ella intentó rescatar un gatito en el árbol, ella se lastimó el tobillo, y se quedó ahí un rato a ver si el dolor le pasaba, Y el prota al percibir la situación le pidió a su waifu que lo esperara, y diciéndole amablemente que se quitara las medias para tratar su lesión, ahí Amane trató su lesión como todo un profesional, y a pesar de que no supiera cocinar, al menos en esta situación la podía salvar, Y pensando en cada detalle para llevarla hasta la casa, por primera vez cargó un ángel, en la que Sheena al tener el rostro de nuestro prota tan cerca no evitó sonrojarse, fue así como ella le agradeció un montón por salvarla, Y una vez en la escuela el prota llevó shorts, por haberle prestado su panza a Sheena, y al verla a lo lejos ella le dio una sonrisa, haciendo que otros chicos se emocionaran porque creyeron que ese gesto era para ellos, Pero su amigo pareció notar esa interacción entre ellos, aunque antes de eso vemos que Amane comentaba lo popular que era ese tal Yuta, quien dejaba loquita a las chicas nada más saludarlas, en fin, eran cosas de los chicos populares como el príncipe y el ángel de la escuela, Ya después Sheena va hasta el departamento del prota a devolverle sus cosas, además de darle la cena, y a ella la molesta diciendo como dejó a esos chicos con su sonrisa, Luego la waifu comenta que tan influyente es la gente con las personas bonitas, y menciona también la popularidad de ese tal Yuta, a quien la waifu no le prestaba tanta atención, Y más bien cree que chicas populares como ellas no son del tipo de nuestro prota, pero bueno, sigamos, porque el prota al ver que su waifu le había preparado croquetas, Él comentó que algún día le gustaría comerlas recién hechas, y aclarando que no es una indirecta para una cita, al final acordaron que ella cocinaría en su casa, Siempre y cuando pagaran junto las cosas, y claro, siempre y cuando el prota no intentara hacer algo raro, Pero como Amane es un buen tipo, y además ya hay cierta confianza, así esta relación de vecino se hace más cercana en la que Sheena como buena chef se pone a cocinar, Y el prota sabiendo que no sería de ayuda, la mira a lo lejos pensando que al ver a Sheena de esa manera, pareciera ser su esposa, Y la waifu notando su mirada un poco rara, le advierte que no pensara nada pervertido, Pero no es hasta después que el prota logra disfrutar de un festín recién hecho, Y Amane al dar sus elogios sobre la comida, hizo que su waifu pusiera una cara muy linda, que inevitablemente lo cautivó, Aunque luego le preguntó por qué le cocinaba a alguien que no le gustaba, Y la waifu diciendo que lo hacía porque él tenía una vida poco saludable, además de que le gustaba cocinar, Al final el prota estuvo de acuerdo con eso, sin sentirse en deuda con ella, Es así como pasó otro día y una vez en clases terminaron de hacer las pruebas, E Itsuki queriendo saber las notas de nuestro prota, ahí sabemos que Amane al menos queda entre los primeros 30, Y obvio que Sheena de primero, Y aunque Amane le restriega a su amigo que saca malas notas por andar con su novia, luego llega ella, Una tal chica, quien queda intrigada porque parecía que el prota hablaba de una chica que parecía ser su novia, Pero dejando de insistir en eso, de vuelta en casa, el prota conversa con Sheena, Quien andaba revisando sus exámenes, y como siempre sacaba notas perfectas, En eso, ella también nota que el prota es alguien que sale dentro de los primeros puestos, Y ahí él le comenta que sus padres le dejan vivir solo siempre y cuando mantenga buenas notas, Así que él estudia lo necesario para no esforzarse ni mucho ni poco, o sea lo justo y necesario, Sin embargo, para Sheena eso es otro caso, porque al parecer está obligada a ser perfecta, Y dejando ese tema mientras ella se iba, resulta que deja su carnet en la mesa, Y cuando Amane va y se la entrega, nota que el cumpleaños de Sheena es dentro de 4 días, Así que queriéndole dar un regalo, le pregunta después a su amigo sugerencias para un detalle, Pero resulta mejor preguntarle a una chica, Y quien mejor que lanzarle la pregunta a su novia, chica, En eso ella le insiste al prota saber si acaso es una novia, pero este no dice nada más, Y luego optando por preguntarle directamente a Sheena, Cuando esta la escucha decir que ella quisiera una piedra de afilar cuchillos, Al final deja la idea de lado porque no cree que ese sería un buen regalo, Así que después intentando de nuevo con chica, esta le dice que algo bonito podría servir, Y es así que le sugiere que un oso de peluche podría servirle, Amane se niega ir solo a una tienda para comprar algo como eso, Así que pidiéndole a esta waifu que lo acompañara a comprar ese regalo, Esta accede siempre y cuando le invita una crepa, Y una vez todo resuelto, llegó el día del cumpleaños, Y de manera un poco incómoda el prota entrega su regalo, Y habiendo sorprendido a Sheena porque casi nadie sabe lo de su cumpleaños, El prota le cuenta que lo vio cuando le entregó su identificación, Y la waifu entendió diciendo que ella muy rara vez celebra su cumpleaños, Además de que no le cuenta a casi nadie porque le incomoda la idea de aceptar regalos de personas extrañas, Pero en el caso de nuestro prota es diferente, Y es así como primero abre una cajita donde encuentra una crema para manos, Y al ser algo práctico para la waifu a esta le encantó, Pero lo que no se esperaba es que aparte de eso, Ella se encontraría con un osito de peluche bien tierno que cuando lo vio, El prota no supo si a ella le gustaría, Por lo que sugirió que si quería podía deshacerse de ese tierno regalo, Sin embargo lo que no se esperaba el prota era que ese regalo le encantara a Sheena, Además de ponerle una cara tan bonita que Aman estuvo tentado de acariciarle su cabello, Pero cuando recordó que solo hacía su amigo con su novia, Este se contuvo y solo disfrutó de la ocasión, Pero así llegó otro día y la mamá del prota llegó de sorpresa a su casa en un momento en el que el prota estaba con Sheena, Y este como para evitar que su mamá pensara otras cosas no la quiso recibir, Pero ella recordándole que venía de bien lejos y además pagaba su alquiler, De esa manera obligó a Amane a que la abriera, Y el prota escondiendo a la waifu en su cuarto, Igual no evitó que su mamá tuviera sospechas de él, Porque veía todo ordenado, Además que parecía que habían hecho comida para dos, Así que queriendo ver su habitación, El prota al principio se negó, Pero sin más opción hizo que su madre viera a esa tierna chica y dormida, Emocionándola de inmediato porque de una creyó que su hijo ya había conseguido una linda novia, Y una vez que Sheena despertó, Supuso que ella era su nuera, Y así estuvo conversando cómodamente con ella, Y a pesar de que ambos le explicaron que solo eran vecinos que cenaban juntos, Su madre insistió en creer que Sheena ya era su nuera, Y hasta el número le pidió, Y ya cuando se fue dejó una waifu un poco agotada, Pero satisfecha de haber conocido una madre tan amable, Además que comentó que le pareció raro que le llamaran por su nombre, Y habiendo tenido un momento de intimidad, Se prometieron llamarse así, Siempre y cuando fuera en secreto, Pero como si no fuera poco, El prota le había dado por adelantado la llave del apartamento, Y ella negándose a aceptar tal responsabilidad, El prota lo vio más como una muestra de confianza y amistad, Y así la waifu aceptó, Diciendo que haría cosas que podría incomodarle, Tal como arreglarle la casa o dejarle comida en la nevera, Y pues si es así, A cualquiera le gustaría que lo incomoden de ese modo, Pero sigamos porque otro día pasó, Y las notas fueron publicadas, Y el prota estuvo entre los primeros 30, Y como siempre, Sheena estuvo de primera, Sin embargo, El prota escuchaba como la gente resaltaba lo especial que era el cerebro de un ángel, Pero sin tomar en cuenta el esfuerzo que ella hace, Y como el prota sí lo sabe, Quiso prepararle un detallito, Y por eso compró un pastel para felicitarla, Y Sheena sin saber la razón de eso, Aceptó el pastel como un premio por sus notas, Y ella viendo eso como algo natural, No creyó que hubiera necesidad para eso, Pero el prota insistiéndole en que lo aceptara, La waifu lo hizo de buena gana, Y así disfrutó del dulce, Llegándole a dar en la boca a Amane, Dejando muy nervioso al prota, Y para devolverle la cucharada, Literalmente él tomó un pedazo de pastel, Y la obligó a comerlo en su mano, Y así Amane le hizo saber que con tanta confianza, La gente podría comenzar a pensar mal, Aunque ya en ese punto no pueden decir que no pasa nada, En fin, Que al otro día el prota estuvo haciendo sus propias compras, Porque pensaba que tal como estaban las cosas, Estaba siendo demasiado consentido por Sheena, Así que intentó hacer su propia comida, Y la waifu al saberlo, Ella quiso ayudarlo, Y cuando este se puso manos a la obra, La comida que preparó, Realmente no fue la mejor, Porque olvidó echarle sal y pimientos a los huevos, Ante este fracaso, Sheena le preguntó que si acaso no quería que le hiciera más comida, Por lo que el prota aclaró que queriendo aprender a ser un poco independiente, Quería esforzarse para ello, Pero en la medida de lo posible que pueda comer de su comida, Él lo haría con todo el gusto del mundo, Y la waifu encantada por esas palabras, Le ofreció otro platillo que si estaba bien bueno, Y acordaron que el prota le ayudaría a preparar las comidas para que aprendiera poco a poco, Entonces el tiempo pasó y ya se acercaba a navidad, Por lo que Itsuki y Chika le propusieron al prota pasar la navidad juntos, Y él negándose porque ella tenía planes, Al final Chika insistió tanto que el prota tuvo que aceptar, Y todo era para pasar solo una tarde, En eso, Él luego se lo comenta a Sheena, A quien le preguntó que planes tendría para ese día, Y ella diciendo que no tenía nada, Ya que rechazó a los chicos que la habían invitado, Además agregó que ella está acostumbrada a estar sola, Así que el prota se animó a hacer planes con ella ese día, Después de que sus amigos se fueran del apartamento, Y lo que propuso la waifu fue jugar videojuegos con él, Porque era algo que ella no había experimentado antes, Así que con esos planes preparados el día 24 llegó, Y ciertamente Itsuki y Chika fueron al apartamento a comer pizza, Y otras meriendas muy poco navideñas la verdad, Sin embargo ellos notaron lo limpio que ahora estaba el apartamento, Lo que demostraba el toque femenino que ahora tenía esa casa, Así que molestándolo con eso de que seguro tendría al ángel de vecina, El prota negó todo eso, diciéndoles que dejaran de bromear, Pero sin saber estos amigos habían acertado en verdad, Y lo confirmaron una vez que vieron caer nieve, Y al salir del balcón para disfrutar del paisaje, Se encontraron con que al otro lado estaba el ángel de la escuela, Conmocionando especialmente a Chika que fue quien la vio, Así que no hubo de otra que traer a Shin a la reunión, Y explicar el tipo de relación que llevan estos dos, Y lo decían para que ellos no la rieguen en la escuela, Y aunque Itsuki y Chika aún no se lo pueden creer, Igual lo asimilan, Y parecía ser que Chika era la más emocionada de tener al ángel de la escuela tan cerca, Y Shina como es tan tímida, Amane tuvo que alejarla como para que se calmara, Pero luego de que se supiera todo esto, E Itsuki y Chika se fueran, Shina comenta que le gustó haber pasado el tiempo con ellos, Ya que ella no tiene amigos, Es por eso que el prota intenta cambiar un poco la conversación, Y hablan sobre sus planes en navidad, Y habiendo acordado jugar al día siguiente después del almuerzo, La waifu va a buscar el estofado de ternero que preparó, Y que como siempre, el prota disfrutó, Y la waifu viendo la felicidad del prota cada vez que come su comida, Pues esa alegría también se le contagió, Y es después que Amane le comenta que le sorprende que ella sepa de todo un poco, Allí Shina le cuenta que hubo una persona que anteriormente la había enseñado, Y especialmente en la cocina era la mejor, Al punto que su comida sabía felicidad, Por su parte el prota le dice que aunque no conozca a esa persona, Por lo que él ha probado la comida de su waifu también le sabe a felicidad, Esto dejó por un momento callada a Shina, Y cuando reacciona, ella comenta que no creía que podría dar felicidad con su comida, Y así es como estos dos comienzan a coquetear, Por más que se nieguen a decir que no lo hacen con segundas intenciones, Pero en fin, ahí están disfrutando de su tranquilidad, Pero ahora llegó el tiempo de jugar, Y Shina estuvo dándole a los controles para pasar de nivel en el Mario Bros, Pero como apenas estaba aprendiendo, El prota aprovechó en acercarse y ayudarla, Sin embargo cuando se percató que tenía el rostro de su waifu demasiado cerca, De una se sonrojó y se alejó, Para disculparse de inmediato, Pero esto no le disgustó a Shina, Ya que ella lo conoce, Así que después de este contacto, Shina siguió jugando, Pero esta vez fue Mario Kart, Y ella se movía de un lado al otro con cada curva que tomaba, Haciendo reír al prota, Quien no pudo aguantar cuando Shina cayó en sus piernas, Y luego de que la waifu se sonrojara, Estos dos comenzaron a coquetear de nuevo, En el que el prota le dijo lo tierna que se veía cuando se ponía así, Y en especial le gustaba cuando sonreía, Y la waifu como parecía no aguantar tanta dulzura, El prota de una desvió la conversación para recompensarla por haberse esforzado, Porque después de tantas horas de haber jugado, Por fin llegó al primer lugar, Así que le dio un obsequio de navidad, El cual una vez abrió, Vio un portallaves que siguiendo con el carácter práctico de la waifu, Bien le podría gustar, Además que tiene buen gusto según la propia Shina, Y ella le comentó que por cierto, Él en secundaria se veía muy bien, Y ahí el prota supo que su mamá le había mandado fotos del ala waifu, Y se sorprendió de que Shina le dijera que tenía lindas facciones, Solo era cuestión de quitarse ese flequillo, Así que cuando se lo quitó, Tuvieron un contacto más cercano, En el que el prota sin soportar tanta cercanía, También contraatacó, Y despejó el rostro de su waifu para ver la cara de un ángel, Así que Shina para evitar tanta antojadera, Buscó su regalo, Y así contentó a la Mane por su nueva bufanda, Pero en eso ambos volvieron a coquetear, Ya que el prota le dijo, Que ahora ya parecía más amable que cuando lo conoció, Además que se veía linda cuando sonreía, Una vez dicho esto, La waifu se sonrojó tanto, Que le cubrió la cara a Mane, Para que no la viera así, Y huyó a la terraza como para enfriar las emociones, Aún así a Mane la acompañó y la cubrió para que no aguantara frío, Pero después el prota ve a su chica un poco roja, Y no era porque estuviera ruborizada, Sino porque era fiebre lo que estaba teniendo, Así que diciéndole que descansara, Él sabía que su chica de terca seguiría esforzándose en hacer cosas, Así que insistiéndole que eran vacaciones, La tomó en sus brazos, Y como si fuera su esposa, La obligó a ir a un cuarto, Ya sea el suyo o el de ella, Y Shina prefirió en el cuarto de nuestro prota, Pero no mal piensen, Que Laman es todo un caballero y la cuidó como debe de ser, Inclusive siendo un poquito paternal, Porque habiendo atendido bien a Shina, Inclusive la acompañó hasta que ella se durmiera, Porque después la waifu le contó que en su anterior casa, Ella siempre se la pasaba sola, Y solo la sirviente Koyuki era quien la hacía compañía, Y al parecer fue de quien Shina aprendió a cocinar, Entonces el prota sabiendo lo solitaria que fue la niñez de esta chica, Él le dijo que por lo pronto le estaría ahí para ella, Así que no debía de preocuparse, Y así sostuvo su mano hasta que se durmiera, Pero muy en el fondo de él se estaba reprochando, Porque sin querer se estaba enamorando del ángel de la escuela, Pero aún así ambos se estaban acostumbrando a estar juntos, Porque hasta el año nuevo ellos lo compartieron, Y cuando se dieron formalmente el feliz año, Luego respondieron sus mensajes, En el que esta vez la madre del prota le preguntó que si estaba con Shina, Y comenzó a molestarlo con eso, Para luego avisarle que lo visitará dentro de dos días, Así que respondiendo a esa visita, El prota no se dio cuenta que su waifu se durmió, Y se le recostó en el hombro, Y en un intento de despertarla, Lo que hizo más bien fue que más se le recostara, Y viendo esa linda cara, Pensó en la mejor manera de despertarla, Al principio quiso asustarla, Luego pensó en llevarla hasta su casa, Pero como todas eran malas ideas, Al final optó por acostarla en su cuarto, Para que luego de un rato viéndola, No aguantara tocarle su rostro, Y pensando en lo confianzuda que puede llegar a ser esa chica, Aunque recordó que ella había trabajado mucho para la comida de este año, Así que era obvio que estuviera cansada, Así que el yéndose al sofá, Cuando llegó el día siguiente, Vio que Shina seguía sin despertar, Intentando a tocar su rostro de nuevo, Esta vez si la logró despertar, Pero la waifu se había encariñado con su mano, Y cuando reaccionó, Un pequeño susto se dio, Y el prota la regañó diciendo, Que debía tener más cuidado, Porque él es hombre, Y bien podía aprovecharse de ella, La waifu sabiendo que él no es ese tipo de persona, Se tomó esa confianza, Aunque le preguntó si le gustó demasiado tocarle su cara, Y él ahora sabiendo que su waifu estuvo despierta, Mal la regañó diciendo, Que bien él pudo aprovechar en hacerle algo, Y ella de nuevo sin decir una palabra, Amane la hizo avergonzar más, Al preguntarle que si acaso ella quería que le hiciera algo, Así que dejándola en su cuarto, Luego le dijo que sus padres lo visitarían, Y así fue como a los días siguientes, Shina conoció a sus casi suegros, En donde el padre del prota llevaba un porte genial, Al punto que la waifu creyó que era el hermano de Amane, Pero ella luego presentándose, El señor papá le agradeció que cuidara de su hijo, Y ella comentando que no había problema, Solo que él a veces tiene unos defectos, Y esos entre comillas defectos según Shina, Son que el prota se porta tan genial, Que ni siquiera se da cuenta de ello, Pero bueno, Ella atendiendo la visita como si fuera una esposa, Le sirve el té a los suegros, Y se pone a conversar con ellos, Donde ambos señalan lo familiarizada que está Shina con la casa, Pero en eso la madre propone ir a visitar el templo, En donde ella aprovechará en tratar a Shina como su hija, Para vestirla con un lindo kimono, Y así todos se preparan, En el que el prota también se viste casual y elegante, Aparte de cambiar bastante de imagen, Y conversando con su padre, Este logra saber que su hijo se siente mejor, Ya que al parecer, Como que Amane tiene un pasado en el que fue buleado, Y quizás por eso se haya mudado, Pero bueno, Dejando esto de lado, El prota una vez mira a su waifu, A pesar de decir que solo se ve bien, Luego le dice que es toda una belleza con ese kimono, Y de esa manera la hace sonrojar, Y ella, Para devolverle la incomodidad, Le dice en el oído que se ve bastante guapo, Y así van estos dos, Hasta que después, Ellos en el templo logran robar las miradas de todos, Al ser una linda pareja, Y el prota al notar que su waifu le cuesta caminar, La toma de la mano para así llegar hasta el templo, Y luego de hacer sus oraciones, Van a compartir otras cosas más, Y entre esas, También comparten unas bebidas, Y como Amane ya estaba acostumbrado a ese trato con Sheena, No se dio cuenta que la sonrojó, Pero luego de que se disculpó, La waifu al saber que eso es algo que hace con Chika, A ella tampoco le importó, Y cuando regresaron, Sheena se despidió agradeciéndole al prota, Ese pedacito de felicidad que pasó en familia, Y ya cuando le tocó el turno de irse a los padres, Estos le agradecieron a la waifu lo bien que trataba al prota, Y el señor padre le insistió a Sheena que los visitara, Además que le gustaría que fuera amiga de Amane, Ya que a pesar de las apariencias, Él es un buen tipo, Y la waifu pues nunca lo negó, Ya cuando comenzaron las clases, Al parecer hubo alguien que vio a los protas, Y de ahí se comenzó a extender el rumor, De que el ángel de la escuela tenía un novio, Uno muy guapo por cierto, Y como con ese cambio de imagen, Nadie reconoció al prota, Pues no sospecharon que fuera alguien de la escuela, Eitsuki sabiéndolo de Sheena le intentó preguntar, Pero el prota no dijo nada, Y ya una vez en casa discutió el asunto con la waifu, Pero esta no le importó, Sin embargo el prota se despreció diciendo, Que no se imaginaba a la waifu con un novio como él, Y esta regañándolo para que tuviera más autoestima, Ya que era un chico guapo y genial si se arreglaba, Además que era alguien en quien se podía confiar, Con eso dicho Amane se levantó a lavar los platos, Aunque después de eso, La waifu no sabía donde meter la cara de lo avergonzada que estaba, Así que sin querer queriendo, Estos dos se iban acercando más y más, Y en esta ocasión Chica estaba hablando con el prota, Para pedirle consejos para un regalo de San Valentín, Ya que como es el amigo de su novio, Pues alguna idea podría conseguir, Pero ella no consiguió mucha inspiración que digamos, Porque igual se fue por la segura, Y esa era dar chocolates, Aunque como también le quería dar unos al prota, Este dijo que no quería algo muy dulce, Así que ella le haría bombones un poco especiales, Por su parte Sheena escuchaba su conversación, Y se conmocionó un poco cuando Chica comentó, Que el prota no hacía cosas de hombres, Cuando estaba solas con una chica, Obvio que incomodó un poco el ambiente, Pero igual lo dejó pasar, Porque después llegó el mero día de San Valentín, Y esta vez Itsuki le pregunta a su amigo, Si acaso espera que la vecina le dé un regalito, Y el prota sin hacerse ilusiones, Solo veía como el popular de Kadokawi, Recibía una montaña de dulces, Mientras que él recibió unos bombones de varios sabores, Aparte de dulce, Ácidos y picantes, Por parte de Chica, Así que como dicen, La intención es la que vale, Y esas mismas buenas intenciones, Las tuvo el prota cuando le dio una bolsa al Kadokawi, Para que cargara con todos esos chocolates, Con los cuales lo rodearon, Y de vuelta en casa, Ya estaba más tranquilo, Comiendo los chocolates de su amiga, Aunque esta le había dicho, Que después del infierno vendría al cielo, Y es que su waifu lo recompensó, Con una bebida de chocolate caliente, Y el prota agradeciéndole el dulce gesto, Pensó que eso se quedaría ahí, Pero Sheena poniendo ojitos de cachorro, Quiso decirle algo más, Pero como que no se atrevió, Se fue corriendo más bien, Para que el prota viera en la puerta, El verdadero regalo de San Valentín, El cual era una especie de bocadillo, Que no empalagaba al prota, Así que aceptando su muestra de gratitud, El prota no tuvo de otra que sonreír, Y al otro día en clase, Samane fue un revuelo, Porque el popular de la escuela le habló, Y eso fue para agradecerle por lo de la bolsa, A lo que después su amigo lo molestó, Y comenzaron a conversar sobre Sheena, Ya que según él, Es cuestión de tiempo para que se emparejen, Pero para el prota es cosa diferente, Porque él cree que no llegarán a eso, A diferencia de su amigo, Que ella piensa casarse con Chica, Así que luego de clases, El prota llega a casa un poco tarde, Y le pregunta a Sheena lo que quiere, Y como ella dice que ya es suficiente, Lo que él hace por ella, Amane insiste en regalarle algo, Así que después de un intercambio de palabras, Luego llega el momento de coqueteo, En la que la waifu le dice, Que aún cuida bien del señor oso, El prota al ver esos ojos de cachorro de nuevo, No soporta tanta ternura, Y desvía el tema, Para después el concentrarse en comprar un buen regalo, Para la waifu, Y preparándose para el día blanco, Él le entrega su regalo a Sheena, Pero esta vez lo hace bien arreglado, Esto dejó un poco en shock a la waifu, Porque no podía verlo a la cara al estar tan guapo, Y aunque le incomodara para bien a Sheena, Este insistió en que él se dejara ese peinado, Pero cada vez que lo miraba a la cara, No aguantaba que le gustara, Así que cuando llegó el momento de abrir su regalo, Le encantó el brazalete que le dio, Y aparte del ticket, Para pedir lo que quisiera, Ella le agradeció al prota el gesto, Poniendo esos ojos de cachorro, Que enamoraban a cualquiera, Así que sin soportarlo más, Luego el prota habla con su amigo, Y este le dice sus verdades, Que muy en el fondo, Le está negando sus sentimientos por Sheena, Y eso lo oculta con su autodesprecio, Ya después cuando llegó a casa, Sheena lo recibió como buena esposa, Y al no verle la pulsera, El prota se le hizo raro, Pero cuando la waifu le explicó, Que era para cuidarlo, Él se tranquilizó, Pero conforme Sheena lo trataba tan bien, No dejaba de sentirse mal, Porque por más que dijera, Que no tenía otras intenciones, Cada vez que la veía, Su corazón palpitaba, Y no lo podía ocultar, Aunque para relajar el ambiente, Al otro día llegó Itsuki, Con una muda de ropa a la escuela, Y eso era para que el prota, Lo dejara quedarse en su casa, Ya que se había peleado con su papá, Porque le dijo que quería casarse con Chika, Y como se negó, Este se auto echó, Así que sin ningún problema, Solo era cuestión de avisarle a Sheena, Y así pasaron ese día los tres, En el que Itsuki disfrutó los platillos de la waifu, Y envidió al prota, Porque podía comer así todos los días, Así que Sheena bastante feliz, Por la reacción de los invitados, Luego cuando Itsuki y el prota, Se fueron a dormir, Este le dijo que a pesar de las apariencias, Él sabe lo buen tipo que es, Y por la manera en que su waifu lo consiente, Es inevitable que no se enamore de ella, Así que debería pensar en la posibilidad de estar juntos, Pero el prota no creyó eso, Aunque su amigo le mostró que con su personalidad, Podría tener esa oportunidad, Así que al otro día, Como Itsuki le contó como la pasaba en la casa del prota, Ella se auto invitó para disfrutar de la comida de Sheena, Y ella sin problema alguno la aceptó, Y así estos dos amigos, Vieron de primera mano, Como coqueteaban tanto Sheena y Amane, Extrañándose por qué no salían de una buena vez, Pero bueno, Cuando llegó el momento de comer, Chica aprovechó de preguntarle a la waifu, Que si acaso no pensaba en salir con el prota, Con lo buen tipo y amable que es, Sin embargo, Sheena decía que ellos no tenían ese tipo de relación, Aunque cuando se le preguntó, Que si acaso en el futuro podrían salir, Ella sonrojada no lo negó, Así que después del momento incómodo para los protas, Luego Chica decidió quedarse con Sheena, Y así ella aprovechó de enviarle una foto en pijama de ella con el osito, Esto sonrojó bastante al prota, Al punto que lo paralizó por un momento, Y esa reacción, Itsuki se la mostró a Chica, Para que la waifu viera su crush también, Entonces cuando llegó el otro día, Estos dos dejaron a la linda parejita en paz, Para que así Sheena y Amane volviendo a su tranquilidad, Se pusieran a conversar un poco, Y allí la waifu reveló que ella dormía con el osito, Y pareciéndole algo vergonzoso, Le pidió al prota que le dijera algo igualmente vergonzoso para estar a la par, Pero este se negó, Por lo que le dijo más bien que le parecía bastante tierno, Y cuando Sheena pensaba preguntarle algo sobre Amane a Itsuki, En su teléfono llegó un mensaje que la puso seria al instante, ¿Y qué sería eso? Te preguntarás, Resulta que al otro día en la casa de Sheena apareció su mamá, Diciéndole algunas cosas hirientes que la lastimaban, Como por ejemplo, Que eres igual de despreocupada que tu padre, Entre otras cosas, Y todo eso por casualidad lo escuchó el prota, Y cuando se fue esta señora, Amane fue de inmediato con Sheena, Y ella queriendo estar a solas, Él simplemente no la dejó, Y la llevó hasta su casa, Para que colocándole una manta, Ella se desahogara, Ya que sí, Esta waifu toda su vida creció sola, Porque fue una hija no deseada, Y al ser ignorada por sus padres, Creció intentando dar lo mejor de sí, Para que le prestaran atención, Pero nunca lo logró, Y así fue como aquel día en el que el prota se la encontró bajo la lluvia, Ella se había dado por vencida, Pero como él apareció para ayudarla, Su vida comenzó a cambiar, Entonces Amane sabiendo toda esta historia, Entendió por qué ella era tan solitaria y distante, Ya que soportaba silenciosamente esa carga, Así que abrazándola le dijo que podía desahogarse sin incomodarse, Y allí la waifu lloró sosteniendo la mano de nuestro prota, Y así fue como estos dos se acercaron más y más, Al punto en que Amane le dijo que no se preocupara, Porque lo tiene a él y a sus amigos para ayudarla, Sheena se sorprendió de sus palabras, Porque al haber dicho que con la máscara de ángel, Todos la buscaban por eso, Al final nadie la querría si de verdad la conocían, Pero el prota diciendo que eso no era así, Porque esa verdadera cara de ella sí le gustaba, Y eso casi casi fue una confesión, Y aunque la quiso disimular un poco, No dejó de decir que ella era su persona favorita, Tras estas palabras ella siguió abrazándolo, Y luego de que pasara la euforia del momento, Sheena se avergonzó de su actuación, Pero no hay de otra cuando llega el amor, Y ella lo supo cuando salieron juntos a caminar, Y ahí ella dijo que antes no le gustaba la primavera, Porque le recordaba la soledad que sentía, Pero ahora era diferente, Y más bien esperaba el momento de cambiar de clases, Y el prota sin captar la indirecta de que quería estar con él, La waifu se molestó un poco, Pero luego se le pasó al ver ese lindo paisaje con el chico que le gustaba, Así que llegó el nuevo año escolar, Y tocaba revisar dónde quedaría cada quien, Y por suerte el prota quedó junto a Itsuki Chika, Sus mejores amigos, Pero esta vez también le tocó compartir salón con el ángel de la escuela, Así que Itsuki comentándole esa alegre coincidencia, Luego llegó Kadokawa a hablar con ellos, Y el prota se distrajo un poco cuando se acercó a este chico, Y eso fue porque recordó un evento traumático de secundaria, Y es que al parecer en el pasado, Le llegó un chico parecido con buenas intenciones, Pero lo terminó intimidando, Así que con eso en mente, Todo el día se la pasó un poco mal, Y eso su waifu lo notó cuando estuvieron en casa, Por lo que Shina para intentar ayudarlo, Le insinuó que quería acariciarle su cabello, Y así lo recostó en su regazo para ponerlo a descansar, Y tras dormir el prota, Pudo recomponerse al encontrarse con el lindo rostro de su waifu, Quien después lo molestó por no contarle lo que pasaba, Y así coquetearon un poco, En el que el prota dijo que ahora debían estar en guardia, Para mantener las apariencias entre ellos, Especialmente porque están en el mismo salón, Así que tras este lindo momento, Luego el prota quiso agradecerle a su waifu de algún modo, Y así se estuvo en la sala de juegos para ganar algunos trofeos, Llegando a la casa como siempre, En el que una vez comieron, Este le dio un montón de peluchitos que alegró a Shina, Y de vuelta puso ojitos de cachorro que enamoraron al prota, Y con cada expresión linda que ponía, Encantaba al prota al punto que se rusaba sus sentimientos, Pero Shina de igual manera quería agradecerle de algún modo, Su consideración, Y este tomándole la palabra de que podía pedir lo que quisiera, Pues lo que pidió fue solamente un flan, Así fue como al otro día disfrutó de su dulce, Y de nuevo fue un momento en el que ambos aprovecharon en coquetear, Y aunque no quisiera, El prota hizo que Shina se sonrojara tanto que no sabía donde meter la cara, Y así otro día pasó en el que de nuevo, Y diciendo que tenía intenciones de ser amigo del prota porque se veía buena gente, Este de una puso una barrera para luego calmarse y seguir con su nuevo compa, A pesar de que Shina a lo lejos le pusiera mala cara, Y una vez en casa, Ella le aclaró que estaba molesta, Pero que no era por culpa del prota, Aunque si era la razón, Y es que ella sentía celos de que los demás lo trataran con naturalidad excepto ella, Así que por eso acordaron acercarse poco a poco para que eso no le extrañara a la gente, Y teniendo ese breve encuentro, Al otro día sucedió que en el salón acordaron armar grupos para hacer un menú grupal, Y así Shina tuvo oportunidad de acercarse a Amane, Y junto a Itsuki y Chika acordaron trabajar juntos, En donde la waifu tuvo chance de integrarse más al grupo, Y pudo sentirse más cercana al prota en la escuela, A pesar de que todos vieran con envidia a Amane por estar tan cerca del ángel, Así al otro día la cocina se armó, Y como el prota se sincronizaba también con Shina, Pues Chika los molestó con que parecían un matrimonio, Y la waifu mandándola a trabajar siguieron en su asunto, Para así hacer un buen trabajo juntos en el que después ambos se fueron a buscar unas últimas cosas para servir, Pero en eso unos chicos estaban jugando con un sartén caliente, Y en eso estaba pasando el ángel, Y casi la quemaban si no hubiera sido porque el prota la cubrió, Y este lo regañó, Y a la waifu en parte le gustó, Pero lo que si no le gustó fue que la trataran como mera compañera, Y así terminaron esa sesión de cocina en la que una vez en casa Shina comentó lo que sucedió, Pero de nuevo no le gustó que el prota la tratara como una simple amiga, Y poniendo caritas de cachorro regañado, Quería insinuar algo más al prota, Pero este de bueno se percataba que Shina quería ir más allá, Pero bueno, Se acercaba otra semana de vacaciones, Y la waifu no lo dejaría pasar, Así que haciendo uso de su boleto de pedir lo que quisiera, En pocas palabras le pidió una cita al prota, Aunque se lo dijo con otras palabras, Así que ese día que saldrían, El prota tendría que hacer lo que la waifu quisiera, Entonces llegada las vacaciones, Lo primero que haría Shina sería dedicarle un día a Chika, Quien quería unas clases de cocina, Así que ese día ella acompañaría a la parejita en el apartamento, Y fue un momento casual, En el que el prota mientras veía a las chicas cocinarse durmió, Y por más temor que tuviera de que Chika le hiciera una broma, Al final cuando despertó no se dio cuenta que estaba corrucado en su waifu, Y tras hacerle cosquillas, Chika solo los veía como coqueteaban frente a ella, Entonces para no sentirse excluida, Propuso servir los platillos que aprendió a hacer, Y así el prota disfrutó de una comida que hizo prácticamente su waifu, Y Chika dejándolos atrás, Hizo que Shina se disculpara, Porque el prota creyendo que esta vez Chika le haría una broma mientras dormía, Esta vez fue Shina quien entre comillas abusó, Porque le pellizcó las mejillas y le acarició su cabello, Y como si de verdad eso se considerara abuso, El prota le devolvió el gesto a la waifu, Y así le acarició su cabello, Mientras se recordaban que al otro día irían a salir, La waifu le preguntó que estilo le gustaba más en ella, Y el prota sin saber exactamente qué responder, Simplemente dejó a Shina que lo sorprendiera al momento que se vieran, Y así fue, Donde esta vez la waifu iba con cabello recogido para ir a un gato café, Y nada más llegar conocieron un gato con la personalidad de Shina, Y ya les explico por qué, Dado que en ese momento fueron primero por unos cafecitos, En el que la waifu dudó de tomar por no arruinar el dibujito del café, En donde el prota aprovechó en tomarle una foto a su waifu con la guardia baja, Para que después de esto se pusieran a acariciar Michis, En donde el prota se encariñó con esa gata que al principio lo rechazaba, Pero luego se puso cariñosa, Así como cuando él conoció a Shina, Luego ambos salieron tomándose de la mano como si fueran entre comillas amigos, En donde Amane fue con su waifu para que se probara unos vestidos, Que según él le quedarían bien a ella, Pero mientras estuvo cambiando, Unas chicas aprovecharon en acercársela al prota, Pero la waifu de una marcó territorio, Así que después de irse a conseguir algunos peluches, Shina le regaló un gatito a modo de agradecimiento, Entonces mientras estaban ahí en su coqueteo, Y aunque al principio no reconoció al prota, Luego supo que ellos estaban de salida así tipo novios, Y este sin creerse que solo eran amigos, Después supo que eran vecinos, Y que estaban solo de salida, Y no era una cita, Así que Shina pidiéndole que guardara ese secreto, Después se despidieron para que el prota tuviera una mejor impresión de ese chico, Y aunque Amane estuviera recordando un poco su pasado de secundaria, La waifu dijo que estaría ahí para escucharlo, Además que le insistió en que no se despreciara, Porque era algo que hacía cada vez que pensaba que él podría ser novio de una chica tan linda, Entonces habiendo terminado esta cita, Al otro día el prota salió con Itsuki y Kadokawi, Y este último le decía que ese tipo de relación es más que amigos, Ya que si una chica está para hacerle comida todos los días, Es porque tiene algún interés, Así que debía dejar de hacerse el wey, Y con estas palabras en su mente, El prota tenía un revoltijo emocional porque reconocía sus sentimientos, Pero cuando llegó al apartamento, Vio a Sheena escondiendo algo y eso era porque su mamá le había mandado fotos de él de pequeño, Y hasta acorralando a Sheena tuvieron un encuentro bastante cercano en el que casi casi se iban calentando, Hasta que él cayó encima de ella y mirándose a los ojos, El prota estuvo tentado a robarle un beso, Y mientras la waifu estuvo esperándolo, Al final lo que recibió fue un pellizco en su rostro, Para así levantarse y quedarse con las ganas de que le dieran un besito, Pero al otro día ellos estaban conversando sobre lo que el prota haría para el día de las madres, En eso la conversación se dirigió en él porque el prota dejó su casa, Y aunque Amane al principio no quería decir nada, Sheena le recordó que él podía apoyarse en ella, Así como ella lo ha hecho con él, Por lo que asincerándose Amane cuenta que en el pasado, Él no fue muy consciente de lo afortunado que era al tener una familia tan buena, Siendo la razón de que fuera ingenuo con la gente, Y así confió en las personas equivocadas, Las cuales fueron unos tipos de la escuela que se le acercaron con supuestas buenas intenciones, Pero al final solamente lo utilizaban, Y eso es porque un día él los escuchó hablando descaradamente sobre eso, Y desde ese momento él se alejó de la gente porque desconfiaba de ellos, Así fue como él prefirió irse a vivir solo para no encontrarse más con esa gente, Y a pesar de que recordar todo esto aguitaba a Amane, Allí estaba su waifu abrazándolo para reconfortarlo, Y aunque Amane viera vulnerable su masculinidad en ese estado, La waifu dijo que aún así ella lo apoyaría, Porque fue algo que él hizo por ella, Pero sobre todo él no debía menospreciar su propio sufrimiento, Y así estos dos pasaron un lindo momento, En el que luego se dijeron cosas que los hicieron avergonzarse tanto, En el que Shina casi se iba retirando, Pero el prota la abrazó, Porque así como Shina es egoísta y agresiva con sus sentimientos, Él también lo podría hacer, Y por eso la abrazó, Diciéndole tonta, Así como lo hace ella con él, Y simplemente lo hacían porque ninguno se atrevía a aclarar sus propios sentimientos, Por miedo de alejar al otro, Aún así Amane quiso cambiar un poco, Para estar al lado de Shina, Y por eso se puso a hacer ejercicio, Mientras en la escuela la gente le preguntaba a la waifu, Quién era la persona con quien la habían visto, Y ella dijo que era una persona muy especial para ella, Y aunque no es su pareja, Esa salida se podría considerar una cita, Y el prota al escuchar eso no supo como reaccionar, Y cuando lo hablaron en casa, Él estuvo un poco incómodo, Pero con tal de que a Shina no le afectara, Pues estaba bien, Pero aún así quería sentirse preparado, Para cuando escuchara ese tipo de cosas por parte de ella, Aunque este se rehusaba a caer en sus encantos, Sin embargo cuando le dijo que quería que él acariciara, Estas palabras lo acompañaron en sus sueños, Y soñó teniendo a Shina en su cama diciéndole esas palabras, Así que ya se imaginarán como se despertó, Y todo ese día él no pudo mirar a la cara a la waifu de la vergüenza que tenía, Y Shina si lo vio bastante raro, Por lo que creyó que ya no la quería, O que había hecho algo que lo molestó, Pero cuando este le explicó, Ella insistió en saber más y más, Al punto que se le acercaba tanto, Que podría hacer que el prota explotara en erupción, Aunque ese momento no llegó, Pero la waifu sabía que sus sentimientos estaban llegando más y más, Entonces como para bajar la atención, Se publicaron las fechas de exámenes, Con los cuales el prota acordó estudiar con Itsuki Kadokawi, Así como lo haría ella con Chika, Y habiendo quedado en verse en el apartamento, Shina como siempre lo recibía con una rica comida, Aunque Kadokawi cuando vio a Shina en su modo chef, La vio más bien como una esposa, Así que luego preparándose para estudiar todos, Pasaron la tarde en ese plan, Y ya cuando Shina y Aman estuvieron solos, Esta le propuso que si conseguía llegar hasta los 10 primeros lugares, Ella le cumpliría cualquier deseo, Y con cualquier deseo era ciertamente cualquiera, Y el prota sin creérselo, Solo dijo que quería que lo acariciaran en su regazo, Aunque Shina viéndolo tan sonrojado, Se le acercó tanto que inclusive llegó a tocar sus labios, Ya si no captaba esa tremenda indirecta, Es que estaba demasiado wey, Así que llegó el día de las notas, Y esta vez el prota había quedado de sexto, Y como le había prometido, Su waifu le tocaba premio, Así que llegada la noche, Como acordaron, La waifu lo mimaría en su regazo, Y aunque este se negó al principio, Fue cuestión de tiempo para que se dejara llevar, Y así la waifu lo consintió tanto, Que el prota se durmió en su regazo, Y una vez que se despertó, Se dio cuenta que Shina también se había quedado dormida, Y fue en ese momento, Que aprovechó de tocar su rostro cariñosamente, Y dijo en voz baja lo mucho que le encantaba, Pero como estaba dormida, Pues esa confesión no valía, Por lo que con todo el cuidado del mundo, La recostó en su cama, Y a pesar de que Shina entre dormidas se le insinuaba, El prota igual no cedió en recostarse junto a ella, Y más bien lo que hizo, Fue colocarle su osito dormilón en la cabeza, Y al otro día la waifu lo visitó temprano, Como para cerciorarse de lo que había pasado, Y lo que más le preocupaba, Era que si el prota había visto una foto que ella tenía en su cuarto, Que posiblemente era de él, Pero como Amane solo la recostó, Pues no hubo problemas, Y como en esa conversación, Ambos de nuevo se coquetearon, Y el prota le advirtió sobre lo que hubiera pasado, Si le hubiera hecho caso, Y la waifu sabiendo que podría hacer eso, También le decía a Amane que la subestimaba, Porque ella también era capaz de pensar en eso, Pero este sigue de wey en no captar las indirectas que le da su waifu, Y aún peor fue a la mañana siguiente, Cuando nada más despertar aparece Shina frente a él, Para mostrarle su uniforme de verano, Aunque en realidad lo que ella quería mostrarle, Era sus piernas al prota, Y este de nuevo poniéndose a la defensiva, Por eso de mantener las distancias con la waifu, Al final no pudo ocultar que le daba un poco de celos que otros la vieran, Y Shina captando ese sutil cambio se contentó, Y así fue alegra la escuela, En la que nada más terminaron las clases, Y Tsuki y Chika se van de cita para celebrar el fin de las pruebas, Y en cambio el prota iba a salir con Kadokawi, Pero en eso Shina se encuentra con Amane, Y le iba a pedir que le ayudara a organizar los horarios del salón, Y en eso Kadokawi ayuda también, Sin embargo mientras estaban ahí, Escuchan los malos comentarios sobre la waifu en el pasillo, Y pues está ignorándolos, Después en casa el prota habla sobre eso, Y Shina dice que es normal, Que no le caiga bien a todo el mundo, Dado que algunas la envidian al ser la popular de la escuela, Por esta razón el prota cree que ella quedaría mejor con Kadokawi, Pero Shina lo niega, Y dice que él no es su tipo, Que más bien el chico que le gusta es algo así más sencillo, Casi casi diciendo que es el que está al lado suyo, Porque luego que Amane le dice, Que si más personas conocen ese verdadero yo de la waifu, Él dejaría de tener exclusividad, Y pues le daría algo de celos, En realidad no dijo exactamente eso, Pero si lo dio a entender, Porque Shina lo captó muy bien, Y por eso mismo le parecía que él era demasiado lindo, Y no solo eso, Sino también atractivo, Y tomando su rostro se lo dijo así, Cara a cara, Y con esto creo que es más que suficiente para que se dé cuenta, Y si no, Ya no sé cómo vaya a terminar este anime banda, Aunque la Amane no se aguantó más con todo lo que le decía la waifu, Y casi casi estuvo a punto de darle un beso, Pero lo frenó con su mano, Y Shina un poco sorprendida le devolvió el gesto dándole un beso en la mejilla, Y después de eso se fue sin hacer la cena, Luego de este momento un poco incómodo, Al otro día en la escuela la distancia se notó, Al punto que los amigos de Amane le preguntaron que si acaso se había peleado con la waifu, Y este contándoles que había sucedido algo, Al final Kadokawui le dijo que debía dejar de ser tan güey, Y dejar esas inseguridades de lado porque tenía lo necesario para estar con el ángel, Pero sin tomarse en serio estas palabras, Luego en casa se encontró con Shina, Y mantuvo distancia porque no querían barrarla más con ella, Y así comenzaron a compartir sus días como siempre, Aunque ya era difícil ocultar sus sentimientos, En eso se venía al festival deportivo, Y Chica le pregunta a Shina que si acaso querría participar en algún evento, Y ella decidiendo participar en la búsqueda del tesoro, Al final eso lo comenta la waifu con el prota, Y esta a pesar de que no es tan malo en educación física, Igual le molesta que lo obliguen a hacer ejercicio, Pero a pesar de eso participará, Sin embargo mientras estaba en esa onda de querer mantener distancia con Shina, Este se descuidó y compartió el mismo dulce con la waifu, Y cuando se dio cuenta le dejó todo el dulce para irse por un café, Y todo para evitar un beso indirecto, Así que bueno, Llegó el momento del festival deportivo, Y a pesar de que Itsuki y Chica estuvieran en diferentes equipos, Este la animaba, Y el prota por su parte se veía un poco entusiasmado, Y eso era porque iba a participar junto a su waifu, Y Kadokawui notó esa felicidad también, Pero en eso Amane se sorprende de que Chica sea la mejor en atletismo, A pesar de que no esté en el club, Yaya el Kadokawui que conocía la historia de estos dos, Le contó que antes de que sus amigos salieran, Hubo una tercera persona en discordia, Que le gustaba a Itsuki, Y como adivinarán, Estaba en el club de atletismo, Así que la waifu aceptando sus sentimientos, Para evitar problemas, Se alejó del club, Y así quedaron estos dos juntos tal como están ahora, Ahí Amane supo el valor que tuvo su amiga para hacer eso, Y cuando terminó este evento, Vino el turno de Amane de participar, Porque se venía la búsqueda del tesoro, En la que Chica organizó personalmente tal evento, Amane teniendo mala espina de esto, Igual se fue a jugar, Entonces así comenzó la partida, En la que el prota vio la descripción del tesoro, Que tenía que encontrar, Pero en eso a Shina se le acerca, Porque le dice que él cumple con la descripción de su tesoro, Y por coincidencia a ella, Para el prota también, Así que ambos fueron juntos a la meta, Y ganaron, Pero cuando llegó el momento de decir la descripción del tesoro, Fue el momento de más tensión, Porque al principio el prota le tocó buscar algo hermoso, Y hasta ahí todo bien porque si lo cumplió, Sin embargo cuando dijeron el de Shina, Fue la conmoción, Porque a ella le tocó buscar a la persona que más quería, Y tras haber dicho eso, La escuela se volvió un alboroto, Y después del evento, Muchos sims de Shina le reclamaron al prota, Como fue que él podía estar con el ángel, Por lo que así estuvo esta gente de intensa, Haciéndole reproches al prota, Hasta que Shina llegó y los puso en su sitio, Y así se calmó la situación, Y de esta manera la waifu estuvo libre para irse a almorzar con su chico, Y una vez en casa, El prota se preparó para confesarse a su waifu, Aunque prácticamente ella ya lo había hecho, Pero bueno, Lo cierto fue que cuando Shina llegó, Lo primero que hizo fue disculparse, Aunque la verdad, Si no hacía eso, Amane seguiría a ir de wey, Y él reconociendo eso, Tomó la palabra para decirle lo especial que se convirtió ella para él, Así que se disculpó por ser tan cobarde, Y así la abrazó para prometerle que hacerla feliz era el objetivo de su vida, Y aunque no terminó con un besito mínimo, Pues al menos se le confesó, Y eso creo que es un buen final, Por lo que hasta aquí llegaría este resumen, Si te ha gustado no te olvides de dejar tu like, Suscribirte, Y sobre todo dejar un comentario de que te ha parecido este anime, O que otro anime te gustaría que resumiéramos, También no te olvides de suscribirte al canal secundario, Y al de mangas, Que está un poquito olvidado, Pero ya pronto subiremos videos, Por lo que sin nada más que decir, Nos vemos en un próximo resumen, Goodbye.